Dámale una maldad. ¿Quién se enoja si le rompemos la foto? ¿Quién le rompió la vez pasada la foto a Luis? Mateo, Mateo. Mateo bien cabezón, Gilio, es muy bien chiquito. ¿Quién eres? No, yo soy Melissa, amor. ¡Hola, amor! Nathalie, respeta a Fredito. Nathalie, respeta. Me ha encantado bailar contigo, Julián. Yo la verdad es que no me gusta charlar a mí. Yo no soy de charlar mucho. Yo llegué a la casa y me dejó sorprendido porque yo venía por ti. Te limpio para poder ser un nuevo pinky. ¡Verdad! ¡Eres de los pinkys! ¿Desde hace cuánto fue este nuevo ingreso a la familia de los pinkys? Desde el día de hoy. Me bautizaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No tengo un por qué. ¡El día de juego! ¡Vamos a jugar! ¡Fredito, empuja las pelotas! ¡Los ganadores absolutos son!